Continuamos ahora con la entrega de los premios abiertos en el 2023. La Asociación Médica Argentina entregará en esta oportunidad la distinción de cuatro premios anuales. El primero de ellos es el premio Humberto Ruggiero al Mejor Trabajo Científico sobre Enfermedades Infecciosas. El trabajo ganador fue Fiebre Hemorrágica Argentina, la experiencia de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA en el periodo 1958 a 1974. Sus autores son los doctores Luis Ángel Trombeta, Mario Enrique Valerga y Jorge Ángel Benetucci. Los felicitamos y los invitamos a recibir su diploma y medalla. Los invitamos a tomarse una fotografía, por favor no desciendan del escenario. Ahí está el fotógrafo, levanta la mano, mirando hacia adelante. Muy bien, muchas gracias. Se entregará ahora el premio Alfredo Buzzi al Mejor Artículo Original Científico publicado en la revista de la Asociación Médica Argentina en el 2022. El artículo ganador fue Neuropatología y Priones. Sus autores, doctores Ángel Alonso, Cricor Moutian, Julio Albónico, de la División Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas Universidad de Buenos Aires, Sociedad Científica Argentina y Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Felicitamos, por favor por acá, felicitamos a los ganadores y los invitamos a tomarse una foto. Después de que digan dos palabras. Bueno, adelante. Más acá. Un poquito más. Gracias. 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 Quiero agradecer en nombre de los dos colegas que me acompañaron y agradecer no solamente al jurado, sino a los miembros de la Comisión Directiva de la AMA esta, este reconocimiento. Mi vinculación es con el ya fallecido, gran decano de la Facultad de Medicina, profesor, doctor, Alfredo Buzzi, con el cual tuve una estrecha vinculación en el pasado, durante mis más de 60 años de Facultad de Medicina. me unen lazos muy, muy peculiares, porque casualmente, y quizás por alguna travesura de algunos de los presentes en este escenario, escenario, al cual tengo muy cerca, nada que ver, bueno, si vos lo decís, la confesión de parte. Bien, tuve la suerte, el honor, la dicha, y realmente el poder trabajar durante 10 años, que se cumplen ahora continuos, a cargo de la dirección de la revista de la AMA, a continuación del profesor Alfredo Buzzi, que había fallecido, desgraciadamente lo perdimos en el año 13, y que, gracias a la travesura de la Comisión Directiva de AMA, recayó en mí ese honor, y realmente esa enorme satisfacción, que aún me sigue colmando, y que espero no defraudar a ustedes en el presente y en el futuro. Muchas gracias. Los invitamos a ir descendiendo del escenario, por favor, así continuamos con el próximo premio. Gracias. Vamos a entregar ahora el premio José Joel al mejor trabajo de cirugía de cabeza y cuello. El trabajo ganador fue Reconstrucción Oro Mandibular Técnica para Mejores Resultados. Sus autores, doctores, Alejandro Rubino, Jorge González Calderón, Diego Lermer, Gustavo Carrizo, María Monserrat Pujadas Vigi y Osvaldo González Aguilar. Los invitamos a acercarse a recibir diploma y medalla. Los invitamos a acercarse. Gracias. ahí está, posamos para la foto mirando de frente sonriendo muchas gracias doctores